Yo en mi casa tengo muchísimos animales, pero me gusta tenerlos con mucha libertad. Da gusto que para arriba y para abajo corriendo al perro, que está como perro por su casa el animal. Tengo un ratón que el animalito no tiene rabo, porque resulta que es inalámbrico o algo así. Y tengo un gato que yo le llamo el Gatodona, porque ese era el dibujito que a mí me hacía matrilín. También tengo un canario, que es muy sabonero y no canta nada, ni siquiera un pío. Le escucha decir, el muchacho de la tienda. Más bicho que es que no es canario, canario, que me voy tirando como a mallorquín. Lo más raro que tengo es una iguana, con mucho gartel y mucho salero. Se levanta en el suelo y me baila, yo la llamo iguana, la de revuelo. Y llegué a tener en un acuario, peces tropicales de estos caros. Pero un día que estaba aquí, solo metía dos en harina y sufrido variado. A mí un animal, me encanta, con la compañía, que la de revuelo va. Tengo muchos animales y no hay ninguno que me tratorne. En mi casa ya hay tantos que solo faltan vertidos bornes. De todos me los conejos, que los conejos a mí me dan una ley enorme. Lo que cosen pa' la calle, chirigota inconfundible de José Luis García Cosío. El año pasado, recuerden ese segundo premio con el soltero y sin compropiso. Y el anterior, en el 2004, primerísimo premio con lo que diga mi mujer.